Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, en el día de hoy nos encontramos en un nuevo video más de GTA V Online, en el día de hoy les traigo un video de como buggearse, ok, como pasar autos a amigos, ya que este video lo traigo re tarde, el bug ya salió como hace 5 meses por ahí, pero traigo para gente que está en mis directos regalando autos y no se sabe el truco, ok, para esa gente les traigo este video, y ahora lo que está pasando, justo cuando estoy grabando este video, es que GTA va un poco mal y no te deja invitar a tus amigos, a algunos de tus amigos, creo que les pasa a la mayoría de gente, o algunos, pero bueno, cambia nada más un poco el bugge, o sea, no cambia nada, es casi lo mismo, pero bueno, esto viene una sesión por amigos, puntería libre, y bueno, toda la cosa, lo primero que tenemos que hacer es entrar al sótano V2, ahora me está ayudando mi compañero que se llama Lian Uchiha, me está ayudando a hacer este video, y es el compañero que me va a pasar el auto, ahora después voy a explicar lo que él tiene que hacer, lo primero que tenemos que hacer nosotros es entrar al sótano V2 de nuestro club nocturno, ok, y ahora ir a nuestro club nocturno, por el ascensor este que está en el garage, ahora mi amigo se va a meter en una actividad de arena de motores, si quiere andar metiendo otra actividad ahora, y cuando le esté en la actividad, ahora voy a explicar lo que hay que hacer, es súper fácil el truque, una vez que lo hacen ya, después es difícil de olvidarse, ok, bueno, ahora lo que vamos a tener que hacer es, lo voy a explicarle ahora porque seguramente se me vaya a cortar el video, así que lo voy a explicar rápidamente, lo que hay que hacer es darle doble botón PS, bajar a amigos, o sea, cuando aparecía en GTA, en la pantalla de GTA, le das flechita para abajo, vas a jugadores, los que están jugando en GTA ahora, ver todos, y buscas a tu amigo que se metiera en la actividad de arena de motores, ok, cualquiera, la que sea, bueno, lo que vas a tener que hacer es, botón PS, buscas a ese amigo, le das a unirse a sesión, y te va a salir una alerta, la alerta que salga tenés que rechazarla tres veces, rechazarla tres veces, una vez que la rechazás, lo que tenés que hacer es meterte al ascensor, entrar a la sota no V2, y rápidamente darle doble botón PS, y vas a tener que aceptar todas las alertas que te salgan, bueno, te va a saltar una alerta, si no me equivoco, así que vamos a hacerlo, me voy a dar la sesión, me salta la alerta, la cancelo, tengo que hacer esto tres veces, cancelo otra vez, cancelo por última vez, y ahora me voy a venir hasta el ascensor, voy a entrar al sótano V2, y rápidamente le voy a dar doble botón PS, y voy a aceptar todas las alertas que me salgan, ok, me una a mi amigo, a mi amigo que me está ayudando, y acepto todas las alertas, ok, ahí está, nos unimos a sucesión, aceptamos las alertas, ahora nuestro amigo lo que va a tener que hacer es, vamos a aparecer en su actividad, y lo que él va a tener que hacer es expulsarnos de la actividad, ok, ahí está, fuiste expulsado de la actividad, él nos expulsa, ahora vamos a estar, por un rato así como bugados, no nos podemos mover, ahora mismo no me puedo mover, ok, vamos a tener que esperar un rato, así que, bueno, si llegaron a esta parte del video, aprovecho para decir que, si no están suscritas al canal, suscríbanse, activen la campanita y denle a su like, que próximamente vamos a seguir haciendo directos regalando autosuscriptores, simplemente que yo no sabía cómo, cómo se hacía este bug, ustedes tampoco lo sabían en el anterior directo que hice, pero bueno, ya, ya se los voy a explicar en el próximo directo si no se lo saben, o bueno, ya van a tener directamente el video este, nuestro amigo ya nos expulsó, así que vamos a tener que esperar un segundo a que nuestro presangio se mueva solo, y ahí está, como ven, el presangio se está moviendo solo, ahora vamos a aparecer adentro del club nocturno, ok, perfecto, lo que vamos a tener que hacer es subirnos a un auto, tenemos que tener sí o sí un auto en el garage B2, ok, en el B2, un auto sí o sí tenemos que tener, a ver, salimos con el auto y cuando salimos tenemos que contar 15 segundos, ok, tenemos que contar 15 segundos y cuando pasen esos 15 segundos tenemos que volver a entrar a nuestro club nocturno, al garage B2, ok, del que acabamos de salir, eso sí, no entren antes de los 15 segundos, ok, yo ahora no estoy contando la verdad, me voy a esperar un rato, porque no conté, pero bueno, esperamos 15 segundos, no menos, yo creo que ya van a haber pasado los 15 segundos, no los conté, me voy a meter al sótano B2 y voy a aparecer bugueado, lo que tengo que hacer es darle a triángulo, con que le den una vez, ya está, voy a aparecer afuera del club nocturno y lo que hay que hacer es suicidarse, ok, para evitar cualquier tipo de bugueo a la hora de hacer el truco de pasar el agua, nos suicidamos, vamos a aparecer sin el mapa, todo, y ahora tenemos que ir a la zona donde nos vamos a buguear, para eso podemos registrarnos como presidentes, si tenemos una opresor o cualquier otra moto, yo en este caso voy a llamar a la opresor para ir rápido, si no pueden llamar al mecánico normalmente y pedir un auto, para ir hasta la zona en la cual tenemos que buguearnos, ok, ya estoy bugueado, ahora sí, yo ya no tengo que hacer nada más, ya estoy bugueado, mi parte ya está hecha, ya lo que queda es nada, literal, ahora mi amigo me está esperando con un easy, creo que me van a pasar un easy, voy a tener que llamar a mi centro de operaciones, y ir a buscarlo, ok, a ver si llegamos, la mayoría de las que hacen el bug de pasar autos van a conocer esta zona, donde siempre se pasan autos, que es por acá, la verdad es que no tengo ni idea de por qué hacen acá el bug, pero bueno, creo que es porque si mirás, tenés que mirar así, para acá, y si solicitás el centro creo que aparece directamente atrás, a ver, solicitamos el centro, a ver si aparece, y aprovechar para ver, porque, yo lo que voy a hacer ahora, como va a pasar un easy, voy a pedir una fagio, voy a comprar una fagio, no sé si la compré, creo que no, tenía que haber comprado antes de, hacer este video, pero bueno, ok, ya está, voy a tener que esperar a que me llegue, el centro de operaciones no ha aparecido acá, lo voy a tener que buscar, donde apareció el centro de operaciones, acá, en la otra punta, que voy a buscar el centro de operaciones, en lo que llega la moto, la fagio, luego va a tener que tener el centro de operaciones, con la fagio adentro, esta es la fórmula que yo lo hago al truco, ojo, no está, ahora no está, estamos adelante, es que el centro parece también, lejos, lejos, ok, bajamos, agarramos al centro, y lo llevamos hasta allá, vamos, ya lo que queda del truco es súper fácil, ok, lo que pasa es que, este va así, ya cuando te pasan el primer auto, ya lo podés hacer masivamente, yo lo que hago es, tengo comprado un garage, justo ahí al lado, de seis vehículos, lo que hago es, me pasan un auto, lo guardo ahí, compro otra moto, la meto dentro del centro, y cuando me llegue la pido, me pasan otro auto, y así, súper sencillo, el truco, una vez que ya están buggeados, no hace falta buggearse nuevamente, para que les pasen otro auto, por cierto, comento que, odio la nieve, la verdad, hubiera preferido perder la meta, pero bueno, estamos, en navidades, pero es que para manejar, es horrible, acá está mi amigo con el easy, como están viendo ahí, que seguramente lo termine vendiendo, bueno, se, vamos a ver, a ver si me llega la moto, acá tenemos el easy, que me va a pasar mi compañero, que lo tiene que dejar, por esta zona, muy guapa policía, la verdad, creo que ya me llegó el alfagio, si, solicitamos vehículo personal, que está, que se encuentra dentro del centro de operaciones, que es la fagio que compramos, hace nada, ahí está allá atrás, perfecto, ahora voy a explicar, lo siguiente, ya esto es lo último del truco, ok, mi compañero se va a subir, se va a poner, en el mensaje, o sea, lo que va a tener que hacer, es ir hacia el teléfono, enviarme un mensaje, por ejemplo, a mí, no, y se va a tener que tener, se va a tener que quedar en esta pantalla, ok, se va a tener que quedar en esta pantalla, lo que voy a hacer yo, a continuación, es, irme acá al centro, y darle a, flechita derecha, ok, entrar al centro, ahora nuestro compañero se baja, se va a bajar automáticamente, entonces, cuando él se baja, saca el mensaje, se apoya en el centro, o por lo menos tiene que estar ahí a un lado, y ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, le damos flechita para abajo, y seleccionamos al personaje de Franklin, ok, seleccionamos, nos va a saltar esta alerta, lo que vamos a hacer es rechazarlo, ok, la rechazamos, ahora, lo que vamos a hacer es, nos acercamos al centro, le damos a entrar solo, no con amigos, a entrar solo, ahora vamos a tener pantalla infinita, lo que tenemos que hacer es darle flechita derecha, a flechita para abajo, perdón, y, hacemos como que seleccionamos a Franklin, movemos el joystick derecho para arriba, ok, nos va a saltar esta alerta, la cual tenemos que rechazar, y, ya vamos a parecer invisibles, cuidado como me atropello el auto, para agarrar nuestro Easy, así de sencillo el truco amigos, super fácil la verdad, ya tenemos nuestro Easy, ahora ya lo podemos sacar del centro, y, lo podemos ir, o a guardar a un garage, o a venderlo directamente, yo no lo puedo vender porque tengo límite de venta, lamentablemente, pero bueno, no pasa nada si lo guardan en el garage, no se les sale el truco ni nada, ok, lo que no pueden hacer es entrar a los autos custom, ni nada, dejamos el Easy, y acá tengo otros 3 Easy más, y otros autos por ahí, perfecto, bueno, espero les haya gustado el video a todos, la verdad, súper sencillo el truco, lo traigo muy tarde, perdónenme la verdad, me hubiera gustado traerlo, ni bien salió el truco, pero bueno, espero les haya gustado a todos, que les haya servido, en especial para mis suscriptores, los que, los que les paso autos, en los directos, y bueno, nos vemos en el próximo video, un saludo a todos, y adiós, muchas gracias a mi compañero, Uchiha Noli, por ayudarme, en este video, nos vemos en la próxima, adiós.